Amar. Mujeres, llegó la mujer del futuro. Amar no es una decisión, perdón. Amar no es una emoción, es una decisión con conciencia cuantica. Amar, llegó la mujer del futuro con la decisión de amar. Mujeres, ¿te gustaría aprender a romper más visiones generacionales en el amor? Entonces, esto es partir. Vamos a tener conciencia cuántica para crear un nuevo futuro, para crear un futuro bello y hermoso, lleno de amor, de paz y de bondad. Ay, señora, ayúdame, ilumíname. Sí, tan lindo Dios, ¿sí o no? Yo amo a Dios, yo estoy enamorada de Dios. Yo decidí amar a Dios sobre todas las cosas. Es que, es que, es que es por ahí, que vamos, por ahí vamos. Vamos a romper más visiones generacionales, entonces vamos a tener este, este, este amar. Amar es una decisión con una conciencia cuantica. Amar, ¿te gustaría aprender? Sí, María Imelda, yo quiero aprender. Amar, listo, bueno, pilas. Muchachas, les voy a pedir un favor. Ay, no, María Imelda, ayúdenme a compartir este, este link en sus páginas. Suscríbete al canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Dale me gusta a la página para que te lleguen también las notificaciones de los talleres. Los talleres son todos los días, a las 11, 11 horas, New York, con algunos retrasos por cuestiones de señal, pero aquí estamos preparados para esto. Se necesita tener decisión para todo en la vida. En la vida, todo es una decisión y hoy es el día número 44 del reto de 45 días y ya llevamos 44 días. Ustedes se imaginan, mujeres, que llevamos 44 días. Qué emoción, a usted no le da mucha alegría, mi amor, tener ya 44 días donde usted ha estado enfocada en usted, ha estado enfocada en aprender, ha estado enfocada en crear conciencia. Mujeres, la verdad, hay que sentirse felices. Yo estoy muy contenta porque yo he tomado la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces me doy cuenta de que amar es una emoción. No es una emoción, es una decisión con conciencia cuántica. Bueno, mujeres, vamos a terminar este reto. Espero que hayan aprendido mucho. Mañana es ya el final, es la despedida del reto de 45 días. Formamos unas nuevas neuronas, formamos un nuevo programa, actualizamos el software de nuestra mente, actualizamos nuestra creencia, actualizamos nuestros programas y con eso vamos cortando maldiciones. Las maldiciones se cortan reprogramando el ADN cuánticamente. Es de la única manera que yo puedo romper con las maldiciones. Es reprogramando mi ADN cuántico. Bueno, después de este corto saludo paso a leerles lo siguiente. Que estamos trabajando en la página número 141 de el libro Las puertas del cielo están abiertas para ti. Donde tú vas a leer esto que vamos a leer hoy. Y el libro, me están preguntando por aquí, si mi muñeca linda, sí, lo consigues en Amazon. Este es el libro que estamos leyendo. Este es el libro que nos está ayudando de guía. Mira, aquí te voy a colocar el link para que lo compres en Amazon. Con mucho gusto, ahí te está, la Amazon.com. Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero tú tienes que reprogramar tu ADN cuántico. Vamos a leer, mujeres, entonces, en la página número 145, donde dice lo siguiente. Mujeres, el obstáculo para vivir en el cielo, dijimos que es la conciencia, ¿ok? Ahora, también dijimos, la conciencia es atención, energía, y la intención es la creencia. Entonces, si yo creo que tú no me quieres, eso es verdad. Si yo creo que yo soy fea, eso es verdad. Si yo creo que yo estoy muy vieja, agotada, desesperada, que ya no tengo posibilidades, que mi vida es un desastre, que también es verdad. Entonces, Dime en un segundo. Ay, ok. Entonces, si yo creo y siento que me estoy muy triste, si yo creo y siento que estoy muy estancada, hay personas que me dicen, Marimelda, me siento encerrada, me siento atada, soy madre de seis hijos, siempre me he quedado en la casa, y no tengo una vida digna, ya no puedo más, estoy que me muero. Señor, ilumíname para que estas mujeres hoy puedan recibir algo que se llama esperanza. Mujeres, Dios siempre, siempre está con nosotros. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvidó. Vamos a trabajar esa decisión de amar, esa creencia. Usted cree que Dios la abandonó. Usted cree que usted está sola en el mundo. Usted cree que la vida es injusta con usted. Usted cree que la vida es un desastre, que la vida que está estancada, que está en el fango, que está en el perfecto infierno, y por esa razón usted está viviendo ese sentimiento. Entonces, yo a qué te invito. Mira, yo te voy a invitar a que creas en otra cosa, a que cambies esa creencia de que estás estancada, de que estás en el fango, de que sacar esos pies de ese fango es una cosa seria. Yo me imagino un fango de lodo y esos pies por ahí a casi, no sé hasta dónde estás de fango, si está la mitad de las piernas, hasta aquí o hasta acá. Hay gente que me dice que está hasta el cuello del fango. Entonces, yo quiero invitarte hoy a que tengas una creencia diferente. Cree, mira, dijimos, creencia es lo mismo que la convicción. Creencia es lo mismo que tener certeza de que existe un Dios y Dios existe, Él existe, yo lo conozco. Él existe en las altas frecuencias, pero como tú te sientes estancada, tú te sientes en el fango, tú te sientes que te has quedado y que tu vida no vale nada, tú sientes que no tienes trabajo, tú sientes que no tienes amor, tú sientes que nadie te quiere, tú sientes que estás olvidada, que eres hija del perfecto diablo. Entonces, eso mismo que sientes, la mente materializa la creencia. No se le olvide. La mente, no se le olvide. Escríbanlo bien grande. La mente materializa la creencia. Entonces, usted cree que usted está sola, triste y abandonada en el mundo y que está estancada. Pues la mente le va a hacer todo lo posible por crearle eso. ¿A qué te invito yo hoy? Yo te invito hoy. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿A qué te invito yo hoy? Yo te invito a que tomes la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y de decir, Señor, Dios, Padre, me fui por la vida pensando que yo sola era capaz de hacer las cosas. Me olvidé de ti porque yo creía que yo era autosuficiente, toda poderosa y era una mujer desobediente. Pero hoy, de verdad, decido. Mujeres, amar no es una emoción. Amar es una decisión. Y tú puedes decidir hoy nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el primer requisito para que usted pueda salir del fango. Porque tiene, cuando usted dice, Dios mío, Padre mío, ayúdame. Y estira las manos hacia arriba y hacia rodilla. Y me dice, Marimelda, yo ya no me puedo arrodillar porque estoy de fango hasta aquí. Lo único que tengo es la cabeza. Yo le hago una pregunta. ¿Usted todavía puede hablar o también tiene la boca tapada con el fango? Dígame, ¿hasta dónde está su fango? ¿Hasta dónde usted se siente estancada? ¿Hasta dónde usted tiene pantano? Dígame, dígame. Necesito que me escriba. Cuando tú me escribes y cuando tú escribes, estás activando el 100% de tu sistema nervioso. Y cuando tú escribes, estás diciendo, voy a sacar esta mano del fango y voy a escribir, aunque sea con el pensamiento. Y Dios es tan lindo y tan hermoso que van a aparecer las palabras ahí. Chin, chin, chin. Y él va a escribir por ti. Pero lo tienes que tener en la voluntad. Es una decisión, Dios mío, ilumíname, Señor, para que esta mujer sea capaz de decidirse a escribir y a decirle a Dios que sí, que ella va a creer en Él, en su palabra, y que ella va a salir de ese fango con la ayuda de Dios, porque Él va a mandar a sus ángeles para que la saquen de allá. ¡Mi amor! Tiene que tener fe. Tiene que tener esperanza, porque sin fe y esperanza, muchachas, yo por todas las partes miro y yo no encuentro nada. Entonces, mira que una creencia es una convicción, es una certeza, es una opinión, es una idea, es una ideología. Pero si usted está en el fango y usted está instancada, usted cree que eso es verdad y tenemos que cambiar esa creencia. Bendiciones de pleutud para vosotras. Somos hechas a la imagen y semejanza de todo creador. Recobra tu identidad de hija y creación divina. Sí, Juliet, definitivamente yo le pido a Dios que nos ilumine a todas nosotras, las mujeres que estamos acá y que podamos tomar esa decisión, porque es que amar es una decisión. Somos una prenda preciosa de Dios y tenemos que sentirnos hoy, vestirnos como elegidas de Dios. Dios, yo soy la que tengo que decidir porque Dios ya me ama, pero yo me fui por la vida creyendo que yo sola salía con las cosas, que yo sola no necesito a nadie y me hice de mi vida lo que me dio la gana y fui desobediente, desorganizada y después me encuentro en el fango y digo, Dios mío, ¿y ahora quién podrá salvarme? como el chapulín colorado. Ah, no, entonces dice, ¿y ahora quién podrá salvarme? y el chapulín colorado. Dice, yo el chapulín colorado. Dios mío, ilumíname. Entonces, tenemos que empezar a activar nuestra creencia. ¿Cuál fue mi intención? Diga conmigo, por favor, tóquese su corazón. Usted, mire, de ese fango que usted está, si usted está y que no puede mover las manos, al menos con la mente, dígalo. Si puede tocarse el corazón, diga, yo, María Inelda Cardona, o bueno, tu nombre, yo, Osmaris García, yo, Yulief, decido tener la intención de tener un estilo de vida inigualable en la eternidad llena de amor porque el amor es una decisión y yo voy a decidir hoy amar a Dios porque yo sé que Dios existe y está en las altas frecuencias y yo tengo que pedirle a Él y decirle, Señor, Señor, ¡sácame de aquí! Pero ese es el que la va a sacar, mi amor, porque Él va a mandar a Los Ángeles. Pero eso es en un acto de fe y de esperanza. No hay otra manera. Aquí yo no puedo trabajar de otra manera. Aquí de la única manera que yo puedo trabajar es mediante un acto de fe y de esperanza. No hay otra manera, muchachas. Y si usted no tiene la fe y la esperanza, y me gustaría mucho hablar para romper maldiciones generacionales en el amor. El primer requisito es tener fe y esperanza para nacer de nuevo en el cuerpo y en la sangre de Cristo. O sea, ¿cómo te dijera yo? Marimel Dayu no puede nacer a los 54 años si usted puede nacer a los 83 años también. Marimel Dayu no puede nacer a los 30 si usted puede nacer a los 30. Porque es un nacimiento espiritual. Porque la fe es en el espíritu. La fe es tener la certeza de que ese fango donde usted está hoy se va a diluir. Se va a diluir. Y que va a venir un aguacero de esos aguaceros, aguaceros que usted va a resultar nadando. Y que ustedes pues le van a lanzar una soga y le van a decir ¡Muchacha, pégate de ahí! Que ya te lanzaron la soga. La vida no son las situaciones, son las interpretaciones. Hijita, vuelve a la casa del padre y te está esperando con sus brazos abiertos llenos de amor. ¡Ay, usted me está ayudando mucho! Hermosa Juliet, es que esto es divino y yo quisiera, de verdad, es que estoy enamorada de Dios. Y yo estoy con una decisión clara y definida porque de la única manera que yo me salgo de ese fango donde me encuentro, de ese estancamiento, de esa mierda donde ando, perdón la palabra, es con eso, con esa fe. Entonces, yo quisiera, vamos a trabajar la fe y vamos a trabajar la esperanza porque resulta, escúcheme lo que le estoy leyendo, por favor. Muchachos, ustedes tienen esta página en el grupo de WhatsApp. Si por cualquier razón no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, regístrate. Ya te voy a colocar el link para que estés registrado en el grupo de WhatsApp. Este es el link. Te registras, entras, obviamente me puedes escribir por WhatsApp privado porque en el grupo no pueden escribir porque lo tengo solamente para anunciar. Entonces, voy a volver a leer. Escúcheme, ponga sus oídos espirituales a su servicio. Todo entra por los oídos y todo entra por los ojos y todo sale por la boca porque lo que de la boca sale, sale del corazón. y entonces yo decido hoy amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí, amar al prójimo, mi decisión. ¡Eso! Voy a hacerlo. Entonces, resulta que la conciencia es atención. La conciencia es atención y la creencia es la intención. Y entonces yo voy a tener fe, yo voy a tener esperanza de que voy a salir de este fango porque esa salir del fango va a ser en el futuro y es una decisión y cuando se crea el futuro, hoy, y hoy decido vestirme como elegida de Dios y hoy decido tener el casco, el yelmo de la salvación que es la esperanza y me voy a poner en mi cabeza que es lo único que no me ha tapado el fango y el pantano y voy a poner esta cabeza y voy a poner una cosa que se llama fe y esperanza y eso solamente lo puede hacer usted, mi amor. Yo no lo puedo hacer por usted. Entonces, usted toma la decisión. mi intención es tener un estilo de vida inigualable lleno de amor. Es una decisión. Es que nadie me quiere. Usted quiere a Dios. Es que nadie me ama. Usted ame a Dios. Es que mis hijos me abandonaron. Usted ame a Dios. Es que mi esposo me dejó por otra. Usted ame a Dios. Es que yo no puedo más. Usted ame a Dios. Ay, Dios mío, ilumíname, señor, para que esta muchacha mande a sus ángeles para que la saquen de allá. Eso es una fe. Eso es una creencia. Eso es una convicción. Eso es tener una certeza. Eso es tener un nuevo software y todo entra por su cabeza. Y mientras usted esté diciéndome a mí que está en el fango todavía tiene cabeza, porque si pierde la cabeza, pierde el cuerpo. Porque acción más intención es igual a decisión de fe. Sí, eso. Gracias, gracias, thank you. Entonces, tenemos que tomar la acción con la intención de amar. Y eso es una decisión de fe. Pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Es una obligación hacerlo. ¿Y cuándo lo voy a hacer María Inmeida? Hoy. ¿Y dónde lo voy a hacer María Inmeida? Aquí. O sea, yo aquí sentada donde estoy y tú aquí sentada donde estás. Tú tienes que contestarte. ¿Cuándo lo voy a hacer? Hoy. ¿Y cuándo siempre? Mujeres, ¿cuándo siempre es igual a hoy? No se vista que no va. Eso no va a ser ni mañana, perdón, no va a ser ni ayer, ni mañana. Hoy decido vestirme como elegida de Dios. Hoy decido ponerme el casco o el yelmo de la esperanza. Y entonces yo quiero actuar con fe hacia quién? Hacia el futuro. Muchachas, el pasado hicimos pactos, hicimos convenios, hicimos un poco de cosas mal hechas, tomamos malas decisiones o buenas decisiones y eso nos metió en el fango. Ese es el pasado. Ya tomamos las decisiones que teníamos que tomar. Hoy voy a decidir confiar en que existe un Dios que está en las altas frecuencias y me voy a poner el casco de la esperanza como salvación. Y entonces basado en ese principio voy a empezar a cambiar porque todo comienza por la cabeza así tenga el cuerpo enlodado. Me gusta, me gusta esa vaina. Entonces mi intención es tener un estilo de vida inigualable en la eternidad porque tú eres eterna. Y el día que yo me di cuenta que yo era eterna yo dije ay gracias a Dios soy eterna porque que cansancio que afán querer hacer todo a la vez. No, ya elegí una vida. Esta vida que yo vivo es la mejor vida que he podido vivir en toda mi existencia el día de hoy. No hay otra. Eso que yo me imaginaba que quería hacer que no fui porque yo fui muy de malas porque nací en una familia pobre porque es que mi esposo me dejó porque es que tuve seis hijos siete de uno y cuatro de otro porque tuve siete hijos cuatro de uno y tres del otro eso son historias cosas que querían que querías vivir que querías experimentar pero ya a dónde puedo irme de tu espíritu y a dónde puedo ir de tu rostro si accediera al cielo allí estaría si tendiera mi lecho en el Seol mira tú estarías allí eterno lo llena todo y nosotras somos eternas mujeres entonces el vivir esta experiencia hoy es el regalo más hermoso que vivimos y lo que vivimos porque así lo elegimos antes de nacer porque antes de nacer Dios ya te había escogido a ti y tú hiciste unos pactos hiciste algo y dijiste bueno yo quiero vivir esta y esta experiencia pero ya somos grandes y ya podemos nacer en el espíritu y tomar decisiones desde el espíritu que es diferente aprovechando esta carne y no tenemos que volver a nacer chiquititas como unas bebecitas sino en el cuerpo que ya tenemos en la edad que ya tenemos en las circunstancias que ya tenemos vivir los últimos días en un cuerpo gracias por este cuerpo divino y precioso que es el templo del espíritu santo y que la cabeza es Dios Padre entonces ay no es que esto está muy bonito ay a mí me gusta tanto muchachas Dios nos da revelaciones todos los días pídale a él sabiduría entonces yo elijo tener una vida inigualable en el espíritu de amor gozo felicidad y entusiasmo es una elección oiga pues va a decidir o no va a decidir su decisión aquí nadie puede escribir por usted aquí nadie puede trabajar por usted aquí solamente usted a través de usted yo soy el camino la verdad y la vida lo dijo Jesús yo soy el camino de la verdad y la vida pero yo ahora le toca a usted decir eso yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el alfa y el omega yo soy el principio y el fin yo soy todas las cosas en Cristo Jesús usted decide pero es usted la que decide o sea no puede nadie ir al padre sino a través de ti misma es que no lo entendemos yo creo que nosotras somos imitadoras de Jesús o imitadoras de una de un para mí alguien maravilloso que nos enseñó eso pero cada una de nosotras es la que tiene que tomar esa decisión para poder ser porque solamente se llega al padre a través de ti misma no hay como otra manera yo no la encuentro entonces voy a hacerlo lleno de que cuando yo estoy llena del espíritu santo de Dios empiezo a llenarme de amor empiezo a llenarme de gozo empiezo a llenarme de paz empiezo a llenarme de paciencia empiezo a llenarme de benignidad empiezo a llenarme de bondad empiezo a llenarme de fe y empiezo a llenarme de mansedumbre y empiezo a llenarme de templanza Y esos son los frutos con los que yo quiero vivir a partir de mis 54 años. El pasado fue la mejor herramienta, la que me ayudó a entender la vida como la entiendo hoy. Y le doy gracias a Dios por mi pasado, por mis elecciones, por mis decisiones, porque hoy estoy aquí para nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, por una elección de amor, por una decisión cuántica y poder nacer en el Espíritu y vivir en el Espíritu por mis próximos 50 años. Ay, muchachos, ¿no les parece muy bacano esto? A mí me gusta. Y si usted tiene 30 años. Ah, Marimelda, pero yo tengo que cumplir cuántos años. No, usted es una decisión ya. Ay, Marimelda, pues que yo tengo 83 y yo nunca lo hice. Pues decídalo hoy, mi amor. Pero es que yo tengo 20 y estoy muy joven. Pues decídalo hoy, pero no creo que hayan mujeres aquí de 20 años. Porque cuando uno tiene 20 años, anda como en otro planeta. O sea, ni siquiera ha estado aquí en la Tierra. No sepa dónde fueron. Pero ha sido por creencia, ¿ok? Porque la religión a veces no la vemos como religión. Es espiritualidad. Pero a veces la confundimos y la manejamos de otra manera. Entonces, llena de amor, llena de gozo, llena de felicidad y entusiasmo. ¿En dónde? En el presente. Muchachas, ¿para qué? A la mente hay que decirle, yo decido, yo tengo la intención de vivir una vida inigualable en el amor, en el gozo, en la paz, en la felicidad, en el entusiasmo, en el presente. Hay que decirlo con la palabra, porque la palabra tiene poder contra cualquier espíritu maligno. La palabra es la que manda. Y cuando usted la dice con poder, usted corta todo lo que no le funcionó hasta este momento. Entonces, con la palabra, usted va a expresar y va a decir, para que todas mis acciones, oígame pues lo que le estoy diciendo, para que todas mis acciones a partir de hoy se dirijan con ese propósito. ¿Se me oyó? Bueno, yo no sé si usted tiene oídos, que tenga oídos que oiga, porque tenemos que abrir los oídos, porque todo entra por acá. Dejemos de oír esas cosas que nos aturden y que nos hacen sentir más estancadas. Empecemos a abrir esos oídos y a esos ojos para que podamos ayudarnos más. Entonces, dijimos, entusiasmo es estar en la presencia de Dios. Es entusiasmo, es estar en la presencia de Dios. La intención, oígame, una intención sin acción es pura ilusión. Usted tiene que tomar una decisión, tiene que tener una intención clara, pero tienes que tomar acción. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo hoy? ¿Dónde? ¿Aquí y ahora? No tienes otra opción. No busque otra cosa que no hay. Yo he buscado por todos los lados y yo no he encontrado ni una sola cosa. Yo lo único que he encontrado es que he decidido nacer en el Espíritu de Dios, aprovechando esta bella y hermosa cobertura de cuerpo que tengo para aprovechar mis próximos 50 años y vivirlos en paz, en amor, en gozo, en felicidad y con entusiasmo. Entonces, cuando actúas con la atención, puesta en la intención, lograrás transformarte en lo que deseas. ¿Sí me oyó? Ay, Dios mío, yo quiero que me escuche. Señor, ilumíname para que ellas escriban eso que yo estoy diciendo, por favor. Para que tengan entendimiento, para que tengan sabiduría, para que sepan que de la única manera que salen del fango es con una decisión de amarte a ti. Ay, dígame la verdad, es que yo sí te estoy implorando que me escribas y me digas, sí, Mariela, hoy decido amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy decido tener una vida inigualable en el amor, en el gozo, en el entusiasmo, en vivir en la presencia de Dios, para Dios y con Dios. Y eso te va a sacar del fango, eso te va a sacar de esa amargura que tienes, eso te va a sacar del desespero que tienes. Entonces, cuando actúas con la intención puesta en tu intención, lograrás transformarte en lo que deseas. Y ahora sí, vamos a vivir el plan divino de Dios, porque Dios tiene un plan divino para ti. Lo que es que hiciste unos contratos, hiciste unos pactos y tomaste unas decisiones y planeaste vivir todo el fango que viviste, pero luego tuviste también la oportunidad de... Es que a nosotros se nos olvidó. Yo lo siento como una película. Como esas películas que uno vive mal, le toca abandono, le toca sufrir, como que hay unas cosas muy duras. Y después dice, oh, ya entendí, thank you, gracias. Ah, era que yo tenía que decidirme hacer en el espíritu. Ok, ahora los próximos 50 años los va a vivir felices y va a comer perdices. Mi papá puede tener 83 años, pero él puede decidir nacer en el Espíritu Santo de Dios hoy y vivir sus últimos 10 años o 20 años, porque si tiene para vivir 100 años, le faltan 20 para morirse don Darío. ¿Y cómo va a vivir usted esos 20 años, don Darío? Entonces, él puede decidir vivir en entusiasmo con la presencia de Dios en él y vivir feliz, bendecido, agradecido y decir, qué bacano y qué rico uno tener un cuerpo con conciencia cuántica. Muchachas, de verdad, de verdad, que si ustedes supieran uno cómo genera dopamina, ahí estoy liberando dopamina, donde gráficamente una mujer de 54 años no libera dopamina, pero yo voluntariamente educo mi cerebro y hago que ese cerebro genere dopamina, oxitocina, noradrenalina, yurundina y guarandina, todos los bioquímicos del amor. Pero entonces es una decisión. Entonces, de donde resulta que la atención llena de energía, mira, donde resulta que la atención llena de energía, yo a quién le voy a prestar atención a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo a qué le voy a prestar atención a tener entusiasmo. Yo a qué le voy a prestar atención a estar en fe, a vestirme con el yermo de la esperanza, ponerme en la cabeza la fe y la esperanza. Y entonces, la intención transforma. Lo único que importa es tu voluntad. Muchachas, aquí lo único que importa es tu voluntad. Y deseos de triunfar. ¿A qué vinimos a este país? ¡A triunfar! Parezco un... ¿Cómo es que se llama? Un locutor de aquí de Estados Unidos. ¿A qué vinimos a este país? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos a este país? ¡A triunfar! ¿A qué vinimos a la tierra? ¡A triunfar! Entonces, lo único que importa realmente es tu voluntad y deseos de triunfar. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Hola, Dulce Elena. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Vivieron felices y comieron perdices y colorín colorado. Este cuento aún no se ha acabado porque voy a vivir 50 años más. ¡Ay, Diosito! ¡Ilúmíname, Señor! Porque ahora sí yo voy a necesitar muchas fuerzas porque 50 años más de vida, Dios, necesito fuerza en el Espíritu Santo de Dios para vivir 50 años más porque ya he vivido 50 años en la carne y ahora lo voy a vivir en el Espíritu. Dios mío, ¡ilúmíname, Dios mío! ¡Ayúdame! 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 que transitar. Entonces, esa voluntad focalizada debe permanecer callada y escucharte entrar en la frecuencia del amor para captar todo lo que la intuición y tu alma. Imagínese que cuando nosotras nos conectamos tanto con el Espíritu Santo de Dios. La mujer del futuro que ya tiene 100 años nos manda información para que nosotros hoy hagamos las cosas que tenemos que hacer para darnos esa vida. Es que el Espíritu Santo de Dios es tan hermoso y nosotras mismas existimos en el pasado, en el presente y en el futuro porque somos cuánticas. Entonces, yo hoy de 54 años le estoy mandando información a mi mujer, a mi niña de 7 años para que mi niña de 7 años salga de ahí. Ahí es donde uno dice, yo oí una voz, yo escuché algo, a mí me dijeron algo. Muchachas, este mundo es maravilloso. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos de esa manera. Bueno, mujeres, entonces, todo lo que la intuición y tu alma te comunican. A usted le gustaría que su intuición y su alma se comunicaran con usted. A usted le gustaría que esa mujer del futuro, Dios, el Espíritu Santo, se comunicara con usted y le revelara cosas en el Espíritu y que le diera ese don de la gracia. Eso a mí. Pues yo, yo la verdad, sí, yo lo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Luzelena. Hola, Luzelena Jiménez Giraldo. Ay, mira que es que por aquí se ve Luzelena. Bueno, mujeres, si aprendes a escuchar tanto a tu niña pataletuda, oígame, escúcheme, si aprendes a escuchar tanto a tu niña pataletuda como a tu mujer del presente como a la del futuro, aprenderás a integrarlas y podrás convertirte tres en uno. Ay, yo quiero, señor, ayúdame. Las fuerzas ahora son renovadas en el Espíritu. Tranquila, tienes el don del Espíritu. Ahora eres 100% más fuerte, saludable, integrante. Eso, bravo, eso, así quiero estar. Él es omnipresente y hace todo como una película. Hacia atrás con tu bella y bendecida vida. Exactamente, Juliet. Tan linda. Gracias. Gracias por ayudarme a escribir y a tener tanta claridad en esos conceptos porque yo también quiero hacer una trinidad en mi vida. Quiero hacer una trinidad en mi vida con mi niña pataletuda del pasado, como una película, porque somos cuánticas, porque somos una herramienta cuántica. Y entonces quiero traer a mi niña pataletuda al presente, hacerme cargo de ella, ser su madre y su padre. Quiero ir al futuro donde la viejita, donde la anciana que ya tiene 100 años y que ya es una anciana sabia y que es una anciana que tiene sabiduría para que ella me pueda informar. Y hoy, en el presente, yo, con 50 años, integre esas tres entidades que viven en mí y que yo pueda, con el Espíritu Santo de Dios, formar tres y una, que es la clave, el secreto más grande, es llegar a ese alineamiento. Tres y uno. Oiga a mí, esto es muy revelador, muchachas, de verdad, de verdad, que es muy revelador. La mujer del futuro es un ser crístico de luz. ¡Mujer! Pilas pues, pilas pues, vamos a ponernos las pilas, vamos a trabajar mucho en nosotras, vamos a empezar el próximo reto. Hoy es el día número 44. Cuéntame qué aprendiste. Gracias, Juliette. J.G. Manzano, él es omnipresente y hace todo como una película, hacia atrás, con tu bella y bendecida vida. Mujeres, ustedes van a salir del fango, yo sé, yo lo veo. Yo sé, usted va a salir de ahí de donde usted, yo sé, yo lo veo. Pero todo primero necesita fe y esperanza. En el próximo reto que vamos a empezar, mañana se termina este reto y quisiera invitarlas, voy a hacer un webinar jam, que es para invitarlas a que me den su testimonio, cómo les pareció el reto, qué aprendieron, y me gustaría que me dijeran qué aprendieron en el reto, cómo fue su antes del reto y su después del reto, y si van a continuar en el próximo reto que se va a llamar Cómo Romper Maldiciones Generacionales en el Amor, pero vamos a hablar de el amor desde varias perspectivas. Primero, el amor a Dios, es una decisión, no es una emoción, es una decisión. Segundo, vamos a amarnos a nosotras mismas, y tercero, vamos a amar al prójimo como a nosotras mismas. Ese va a ser la, digamos, la intención del próximo reto. Vamos a trabajar el amor desde la biofísica del amor, desde la perspectiva científica de la neurociencia, vamos a trabajar el amor desde la biología de nuestro cuerpo, desde la psicología, porque el amor es una decisión, porque nos conviene como seres humanos, y para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Entonces, es muy bonito, o sea, yo sé que nos va a gustar mucho, y yo sé que vamos a trabajar con esa mujer del futuro, es un ser crístico de luz, donde va a ser la integración de tres, que es la niña patalectuda del pasado, mala del presente, mala del futuro, y el Espíritu Santo de Dios. Él es omnipresente, y hace como una película hacia atrás, con tu bella y bendecida vida. Exactamente. Las fuerzas ahora son renovadas en el espíritu, tranquila. Tienes el don del espíritu, ahora eres 100% más fuerte y saludable íntegramente. Exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, mujeres. Hola, Isabel. Qué gusto saludarte. Me gustaría saber quiénes van a estar en el próximo reto, y también me gustaría saber si vas a estar mañana en el evento. Voy a hacer un webinar donde te puedo invitar, y puedes estar, así que vamos a estar en pilas. Me van avisando quienes están interesadas en participar. Bueno, mujeres hermosas, mañana con la ayuda de Dios, celebramos este final feliz, para darle inicio a, a, acuérdense que el principio y el fin, el principio y el fin, a mí me gusta, el inicio es el principio del fin, y el fin es el final del principio. Ustedes entienden ese trabalengua? El inicio es el fin, y el final es el principio. Este es el final de este reto, pero es el inicio del nuevo. Entonces, el final es el inicio. Y así funciona la vida. Es muy bonito, la verdad que es bien bonito. Bueno, mujeres hermosas, las amo. Chao.